Colombia tiene muchos retos, la construcción de paz, de equidad, de justicia social, la transformación de las regiones, la lucha eficaz contra el cambio climático. La Universidad Nacional con sus 3.000 profesoras y profesores, 57.000 estudiantes y todo el sistema universitario de educación superior puede ayudar a resolverlos. Y José Ismael Peña tiene la experiencia y la capacidad de ejecución para liderar esta universidad. Hemos construido un plan de prevención de violencias basadas en género con el Observatorio de Género, la Escuela de Género, colectivas de la Universidad Nacional. Este plan tiene tres ejes. El primer eje, igualdad de oportunidad para las mujeres y equidad de género. Esto implica redistribución y reconocimiento de la diferencia. El segundo eje es prevención de violencias contra las mujeres y violencias basadas en género. Aquí tenemos que articular el gran esfuerzo que hace toda la universidad en las facultades, departamentos, sedes, porque hacemos mucho, pero está desarticulado. Y tenemos que trabajar en la reducción de riesgos. El tercero es la atención de violencias contra las mujeres. Y aquí también trabajar mucho en proceso disciplinario, en las medidas de protección y en el apoyo psicosocial. Y vamos a crear el Instituto Nacional de Investigación en Género, que desde la academia apoye no solo a la universidad, sino todo el país. El problema de la salud mental es de esos problemas complejos. Y en esos problemas complejos es que debemos tejer colectivamente y hacer alianzas para poderlos enfrentar. Alianzas entre universidades locales y de la región. Alianzas con la Secretaría de Salud, que tienen una responsabilidad también, porque los estudiantes y las estudiantes son miembros de la comunidad y de la ciudad. Pero también necesitamos una alianza con el legislativo para que las EPS cumplan su papel otorgando las citas en el tiempo adecuado para que las estudiantes y los estudiantes puedan tener la atención que requieren. En este momento, uno de los graves problemas es ese, que los estudiantes o las estudiantes llaman a su EPS y una cita puede demorar semanas o meses. Y las universidades tratan de atender este problema, pero no siempre tienen los recursos suficientes para poder atenderlo. La Universidad Nacional es una casa de educación por excelencia. Entonces, el primer elemento, por supuesto, es la educación a todas y todos los miembros de la comunidad. Dentro de esto vamos a involucrar una cátedra de deporte, principalmente para estudiantes de primer semestre. Deporte en equipo, que cree lazos de amistad entre los grupos, actividades culturales y acompañamiento entre pares, tutores y profesoras y profesores a los estudiantes. El bienestar es una condición de posibilidad del crecimiento de las personas como individuos, como miembros de la sociedad y, por supuesto, como profesionales. El bienestar involucra salud, deporte, cultura, soporte académico, alimentación, condiciones dignas de vivienda. La Universidad Nacional de Colombia es quizás la institución que más recursos invierte en bienestar. En el año 2023 invirtió 120.228 millones de pesos. Sin embargo, dado que el 15% de la población estudiantil, es decir, 8.500 estudiantes, son de condiciones vulnerables, necesitamos sumar 1.380 millones para alimentos y 62.000 millones de pesos que cuesta la vivienda para estos estudiantes. Es decir, que nos toca rebuscar cerca de 80.000 millones de pesos para fortalecer el bienestar. El bienestar adicionalmente son condiciones dignas para profesoras, profesores administrativas y administrativos y en este sentido necesitamos mejorar las condiciones de descanso, de cafeterías, de sitios para almorzar para esta comunidad. Tejiendo colectivamente vamos a revisarla para una implementación cuidadosa que no afecte la calidad ni la construcción de conocimiento en las comunidades académicas. Si es necesario, solicitaremos los ajustes pertinentes al Consejo Superior. Necesitamos posgrados que investiguen, que investigando, que innovando, formen las personas que solucionen los problemas de los territorios, que puedan contribuir eficazmente a la lucha contra el cambio climático. Necesitamos involucrar más tecnología en los posgrados para permitir que las personas de cualquier región del país, sobre todo de las regiones más aisladas, puedan vincularse a los posgrados, puedan hacer investigación, puedan hacer innovación que permita el desarrollo de los territorios. Vamos a hacer alianzas con el Sistema Universitario de Educación Superior, con los institutos de investigación para llevar los posgrados a todo el territorio. Universidad Nacional es el alma mater de la nación y debe liderar el Sistema General de Regalías para que se resuelvan las necesidades más sentidas de los territorios, pero en colaboración con las universidades de esos territorios y de los institutos de investigación, para que ayuden a luchar contra el cambio climático, para que ayuden a la construcción de paz, de justicia social, de equidad, pero adicionalmente debe garantizar un porcentaje de los recursos en la investigación básica. El país está perdiendo muchas oportunidades y está retrasándose en investigación básica, en ciencia básica. Por esta razón, trabajo con los territorios, trabajo contra el cambio climático, la paz, la justicia social, pero también investigación en ciencia básica. Primero, lo vamos a incluir en el Plan Global de Desarrollo de la Universidad para garantizar recursos iniciales para iniciar la primera fase. Segundo, llamado al Ministerio de la Cultura, al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio de Educación y a la Presidencia y Vicepresidencia de la República para que coloquen los 124 mil millones de pesos que se necesitan para su desarrollo. Bien, en el programa Tejiendo Colaborativamente Podemos, ofrecemos dos alternativas adicionales como rutas de formación, el uso de la tecnología y el uso del aprendizaje basado en problemas y proyectos en contexto real, como lo hacemos en el PEAMA Sumapaz. Con mucho éxito, con estudiantes de la Bogotá Rural, hijos de campesinas y campesinos de estas zonas. Entonces, tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, hay carreras que el país necesita, pero que no tienen la demanda suficiente. Carreras, por ejemplo, de las ciencias agropecuarias. Pero si involucramos inteligencia artificial, analítica, big data, robótica, en la formación de estos estudiantes, vamos a tener unas motivaciones adicionales para los gustos, las necesidades de los estudiantes en este programa. El país ya ganó con que se haya puesto sobre la mesa que es necesaria una reforma de la ley 30 que cumplió 30 años. El país hoy es diferente. Los desarrollos de la ciencia y la tecnología son diferentes. Tenemos que empujar lo que involucra la reforma de la ley, que es garantizar los recursos de funcionamiento para las 34 universidades del sistema universitario estatal. Pero debemos presionar más por la calidad y la supervisión de la educación en la ley.